Pati Bozalvio, anterior muy 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 buen centro y cuidado, otra vez con este centro peligroso de cabeza, gol, 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 robar la pelota, mérito de estar presionando a Elio López, aparece ahora la jugada por la izquierda, Santi, no hay una buena marcación más allá de que está metido el equipo de León, no marca en serio, cómo se le anticipa Jairo Moreno, es increíble lo del prete que lo hace bastante bien, bueno, se queda pagando el colombiano y Pumas ya lo gana 0 a 2. Así es Rafita, la verdad es que...